Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, Lo Último en Noticias, a esta hora, mire usted, ha publicado en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. ¿Qué es lo que ha publicado? Estamos preocupados por la decisión de ayer de la presidenta de la Corte Suprema de Honduras de romper con el precedente de las rotaciones de la Sala Constitucional y Civil del Tribunal. Instamos a la transparencia, independencia y cumplimiento de las normas. Ha publicado hace ocho minutos Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos. manifestó su preocupación por la decisión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de romper con el precedente en rotaciones de la Sala Constitucional y Civil del Tribunal. Y hace un llamado, hace un llamado, y el llamado es a la transparencia, a la independencia y al cumplimiento de las normas. es lo publicado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols. Gracias. Gracias.